En el Salmo 39, versículo 4, el salmista registró lo siguiente Señor, recuérdame cuán breve es mi tiempo sobre la tierra Recuérdame que mis días están contados y que mi vida se acaba La razón por la que nos aferramos a la vida es porque fuimos creados para vivir eternamente Pero el accidente del pecado cambió la realidad de nuestra existencia Nuestro paso por esta tierra es un préstamo temporal y nuestra vida, comparada con la eternidad, es extremadamente breve La muerte es un efecto terminal que resulta de la extinción del proceso homeostático en un ser vivo Y con ello, el fin de la vida Puede producirse por causas naturales o inducidas El proceso de fallecimiento, si bien está totalmente definido en algunas de sus fases Desde un punto de vista neurofisiológico, bioquímico y médico Aún no es del todo comprendido en su conjunto Desde el punto de vista termodinámico y neurológico Y existen discrepancias científicas al respecto Pero lo cierto es que la vida, tal como la conocemos en la tierra, es temporal Interpretar nuestra existencia dentro de este marco es limitar nuestra identidad Nuestra vida es mucho más que los pocos años que vivimos en este planeta Nuestra identidad está en la eternidad y nuestra patria es el cielo La razón por la que nos sentimos permanentemente desafiados y nunca suficientemente satisfechos Es porque no fuimos creados para vivir este escenario temporal Sino para algo infinitamente más maravilloso que la vida que conocemos aquí Se trata del plan de Dios que es eterno Y que sobrepasa toda expectativa y todo sueño de cualquier común de los mortales Y por ello, aferrarnos a este sucedáneo de la vida como si fuera la única alternativa Es inútil y además desgastante Cliff Staples Lewis declaró que Todo lo que no sea eterno es eternamente inútil Y por lo tanto, es inútil imaginar lo efímero como si fuera eterno Cuando la vida se pone difícil, cuando el sacrificio parece inútil Cuando nos amenaza la muerte Necesitamos recordar con toda la fuerza que sea posible Que aún no hemos llegado a casa Este mundo no es nuestro hogar Nuestra recompensa es la eternidad Y para alcanzarla debemos superar la frontera de la muerte Y esto será el milagro de la vida que Dios nos ofrece desde el principio Y recuerda que hoy puede ser un gran día Plantéatelo así